Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle. En esta tarde de martes vamos con toda la información del pronóstico del tiempo aquí en la ciudad de Mexicali, donde continúa en esta tarde el cielo mayormente despejado y las temperaturas más cálidas. Cayer 35 grados centígrados es la máxima y esperamos una mínima de 17 por la mañana y la noche, vientos ligeros. Mañana miércoles continúa subiendo la temperatura, 27 la máxima y se espera una mínima de 18 grados por la mañana y la noche. Esperamos de nueva cuenta cobertura y novedosidad este jueves con máxima de 34 grados, poco menos de calor. 16 la temperatura mínima. Viernes y sábado vuelve el cielo despejado, mínimas de 18 grados centígrados, 34 la máxima el viernes y 36, un poquito más cálido este sábado, va a ser un fin de semana un poquito más caluroso, así que a tomar precauciones al respecto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y no se pierdan los diferentes espacios del clima de Notivisa.